Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas otro día más a mi canal y hoy os traigo cómo haceros un ahumado rápido y sencillo con simplemente dos productos que serán el lápiz de ojos y la sombra. Es este de aquí, ¿vale? Es este. Ahora en el tutorial os explicaré todo bien, pero el ojo ahumado se puede hacer simplemente solo con el lápiz, con la sombra o con el gel eyeliner y combinando lápiz y sombra. ¿Por qué siempre ponemos un lápiz que sea a ser posible bastante cremoso antes que la sombra? Porque así crea un efecto pegamento, porque al ser un producto graso pega la sombra y nos aguantará más durante toda la noche o todo del día. Y más si lo ayudamos con una prebase ya sería fantástico. ¿Por qué me veis así tal cual solo con el ojo ahumado? Bueno, pues porque no os he dejado bastante a vuestra elección, ya sea el tema de colorete, el tema de labial, simplemente yo quería traeros un vídeo rápido y sencillo de cómo hacernos el ahumado y aquí lo tenéis. Entonces os dejo con el vídeo y espero opiniones. Muy bien chicas, pues hoy simplemente vamos a utilizar dos productos que serían un lápiz de ojos y una sombra negra. Yo en este caso voy a usar los dos productos de Makeup Revolution. Es este cajal, este de aquí, que es así. ¿Vale? Es como una cera. Y luego una sombra, que es la Star Wars, es esta de aquí, que creo que se lo enseñé en uno de mis primeros vídeos de compras, es esta de aquí. Y los pinceles va a ser el de sombra y el de difuminar. ¿Vale? Estos dos de aquí y máscara de pestañas la que vosotras estéis utilizando en ese momento. Bien, entonces, con el lápiz de ojos vamos a como a rayarnos todo el párpado. ¿Vale? Así que, así queda fatal. Pero ahora, con el pincel de difuminar, vamos a marcarnos todo lo que es el párpado móvil. ¿Vale? Empezamos desde el lagrimal. Y vamos haciendo todo lo que es el párpado móvil, el globo ocular. Justo donde se hace, veis, el cambio. ¿Veis? No tenemos que subir mucho más arriba. Vale. Y ahora, con la brocha de sombra, cogemos un poquito de sombra y al principio la aplicamos a pequeños toques. Desde el centro, haciendo todo lo que hemos hecho, pero a pequeños toquecitos para que la sombra se vaya pegando. Y ahora, justo aquí en el pliegue, haciendo como redonditas, vamos subiendo. Intentando que quede como el otro. Muy bien. Una vez hecho el párpado móvil, marcamos el de abajo. Vale. Lápiz negro, línea de agua. Y con el mismo pincel de difuminar, lo marcamos un poco. Cogemos sombra, retiramos el exceso y lo marcamos entre las pestañas. Entonces, si queremos enmarcar más la mirada, volvemos a coger el lápiz negro y lo hacemos entre la línea de pestañas, muy de arran. Vale. Y ahora ponemos una máscara de pestañas. Y este sería un ahumado. Sencillo. Luego ya os dejo a vuestra elección el labial que os queráis poner, el contorneado, la sombra aquí para iluminar la ceja, lo que queráis. Pero para mí esta es la forma más sencilla y más rápida que podemos hacernos un ahumado. No es nada complicado, no es nada difícil. Simplemente hay que tener paciencia y saber dónde están los límites de nuestro ojo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal y deditos arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao. 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 Chao.